y Dios te cuida y empecé a decirle dale tu corazón a Cristo, entrégate a Cristo porque Dios tiene grandes cosas para ti pero eso fue un fuego que pasó tremendo, lo solté a él venga el copiloto empecé a decirle, les dije les voy se le aguardan los ojos, se le pusieron como dos pesetas como decimos nosotros, gloria a Dios y el Cristo viene arrepiéntete porque si no no hay nada bueno para ti gloria al Señor, bueno te ministré a ese después, el que estaba en el lobby, también el que estaba en el comedor gloria al Señor, le tengo fuera la comida el chef, ahí voy venga, esto también hermano, y resultó que yo me cambié con tal iglesia era cristiano, gloria al nombre del Señor después seguimos para un restaurante que se pide a la carta que no es, ay gloria a Dios Dios sabe por qué yo estoy identificando esto hermano gloria al Señor y me pongo también, estaba cogiendo fresco ay, esta cocina esta cocina aquí es demasiado caliente y salió con un airecito que ahí vamos Ramón y yo pan, venga, usted también le presenté el plazo de salvación le prediqué hermano, es a tiempo y afuera de tiempo que Dios te quiere es Rabasaya porque eres que gobierna y diría tu paso como tú vas a estar en un hotel de gente y tú sabes que esa gente necesita de Dios y tú vas a estar callando yo estoy en vacaciones ahora yo estoy de rey con Jesús no, esto no es así hermano gloria al nombre del Señor hermano y ese es mi sol que yo más me gocé y salí más contenta y más bendecida gloria al nombre del Señor alabado usted el nombre del Señor hermana Vanessa ahora que le toque de presidencia de presidenta vamos a hacer ese retiro para allá porque la dama también necesitamos un airecito gloria al Señor y eso está perfecto porque ahí no hay nada de eso eso sí que hay una ahí tienen una minivan que quieren ir para la playa ellos lo llevan por allá y quieren ir a la noche para la pero ahí no están gloria al nombre del Señor hermano Cristo viene y tenemos que estar haciendo la cosa que Él dijo que hiciéramos gloria al nombre del Señor